Los robots gigantes son como la pizza, quien no los adora. Bro, eres como yo y pocos juegos de móvil te saben entretener por un buen rato con su contenido. Mecharena cuenta con decenas de robots con habilidades únicas y diferentes estilos de juego con combates atrayentes, una gran variedad de armas personalizables para desbloquear y mejorar progresivamente, construye un mega robot a tu estilo, reúne a tu equipo y entra a la batalla en los diferentes mapas y entretenidos modos de juego que este nos ofrece. Personalmente este juego me recuerda a Overwatch y como jugador frecuente de este lo recomiendo, extrañamente un juego de móvil ofrece una experiencia así de competitiva y atrayente con todos los mapas y estilos que maneja, aparte este cuenta con cajas y diferentes modos de recompensas para mejorar tu equipamiento, el juego ofrece constantes actualizaciones con torneos y eventos. Ahora en abril hay un evento activo donde podrán adquirir el Elixirac, recoger el robot legendario Gatecracer y la Railgun 12, así como el skin de payaso asesino para la pantera. Luego sigue el evento Cyberriod donde los combates a muerte se desarrollan en mapas de tamaño 2 vs 2, y podrán ganar una escopeta futurista que derrite los enemigos como mantequilla, nuevos implantes y la oportunidad de ganar la clásica escopeta 8 así como el Aves. También podrás adquirir paquetes exclusivos con grandes recompensas, el juego está disponible de manera gratuita en todos los móviles y también en PC, escaneando el código que ven usando el link de abajo obtendrán regalos exclusivos, agréguenme en el juego para formar un plan y poder jugar juntos, gracias a Mecharea por patrocinar este video y darle de comer al editor y guionistas. Acabas de salir de una dura jornada de trabajo como obrero en Pakistán y quieres irte a tu casa. Ya es casi de noche y decides tomar un atajo por un callejón, caminas y sientes dos sombras grandes detrás de ti y al voltearte ves a dos extraños sujetos acercarte cada vez más. Los sujetos están cada vez más cerca de ti y te llega un olor bastante putrefacto, eso que huele es sangre. Apenas te volteas recibes un fuerte golpe en la cabeza y pierdes la conciencia. Despiertas en una bañera repleta de huesos de todo tipo, un momento. Eso que está ahí es la cabeza de un bebé. Te llenas de pánico e intentas gritar, pero tienes una mordaza en tu boca que por suerte te deja respirar. Cuando tratas de levantarte de la bañera, te caes golpeándote la cabeza, para luego darte cuenta de que no puedes caminar porque tu pierna derecha ha sido cortada completamente. Debido al ruido que haces, empiezas a escuchar unas extrañas voces asustadas y puedes ver a una mujer sin ninguna de sus extremidades. Uno de los hombres se da cuenta que estás despierto y te arrastra a lo que parece una cocina. El sujeto saca un cuchillo enorme de carnicero y empieza a acercarse lentamente hacia ti mientras te observa con una sonrisa macabra. A lo lejos notas una olla, la cual logras ver que dentro de ella está lo que era tu pierna, pero ahora con especias y verduras parecido a un estofado. Tus últimos momentos de vida puedes ver como los dos hombres te empiezan a despedazar cachito por cachito hasta que pierdes la vida. Incidente, los hermanos caníbales de Pakistán Eres una mujer felizmente casada, tienes una hermosa familia y vives en un acogedor pueblo norteamericano llamado Blair. Tu hija es la alegría del hogar, siempre dulce y cariñosa. Un día salió a dar un paseo por el pueblo, no iría muy lejos, todos allí se conocen y no había ningún peligro. En el camino apareció una ágil ardilla, a ella le encantan. Seguro bajó de aquel árbol frondoso, ella comienza a perseguirla. Espera, ¿qué es eso? Se trata de la anciana misteriosa de la que todo el mundo habla en el pueblo. Ella sonríe e invita a tu hija a su casa para comer un poco de pastel. La anciana comienza a acercarse a tu inocente hija y ella siente mucho miedo. En la mesa tenía a un lado un bisturí pequeño y un frasco de cristal, con una tapa dorada. Tranquila niña, no te pasará nada. Con sutileza, tomó su mano. Ya en casa, mientras hablas con tu hija, observas que tiene una herida en la mano. Ella te cuenta que la anciana había extraído su sangre y después la había depositado en un frasco de cristal. Horrorizada, hablas con tu esposo y comienzan a contar a los vecinos lo sucedido. Ella no era la única, la anciana ya había extraído sangre de otros en el pueblo. Alguien aseguró que esta mujer era una hechicera y usaba la sangre para hacer rituales de magia negra. Fue acusada de brujería y gracias a las leyes locales, terminaron expulsándola del pueblo, la colocaron en una carretilla y la abandonaron en medio del bosque, donde murió por el frío extremo. Incidente, el caso de la verdadera bruja de Blair, Estados Unidos, 1785. Eres un ventriloquo exitoso, con fama local y popularidad. Tus shows logran llenar los lugares donde te presentas. Y no es que el espectáculo sea la gran cosa, solo que hay algo llamativo en Edgar, tu muñeco. A todos les daba miedo, tal vez porque era del tamaño de un niño de 10 años, de pelo negro y con una mirada que incomodaba. Su imagen hacía sentir algo raro, el muñeco era demasiado real y expresivo. Además, a mitad de show contaba historias horribles, historias muy oscuras. Tú no permitías que nadie se acercara a él, mucho menos tocarlo. Ha finalizado el show, como siempre, dialogas con Edgar, pero este parece irritable, está cansado de trabajar tanto. Procuras tranquilizarlo, pero Edgar parece estar enloquecido, de pronto, se abalanza sobre ti y con un cuchillo, destroza tu cuello. Unas horas después, tocan a la puerta y sospechan que algo sucedió, así que llaman a la policía. Al abrir la puerta, te encontraron sin vida, tu cuerpo estaba tirado en el suelo con el cuello destrozado, en medio de un pequeño charco de sangre. La policía sacó el muñeco del cajón y no podían creer lo que estaban viendo, Edgar era en realidad del cadáver de un niño que llevaba varios años muerto. Incidente, el ventrílocuo que usaba un niño muerto como títere, Estados Unidos, 1920. Llevas mucho tiempo esperando una buena oportunidad de trabajo, sueñas con darle a tu familia una mejor calidad de vida. Te atraen las actividades que impliquen cierto riesgo y aventura, por eso aceptaste aquella oferta que te propusieron. Pero cuidado, no debes decir a nadie lo que estás a punto de hacer. Hablas con tu esposa y le dices que irás de viaje a otro estado porque tu nuevo empleo te lo exige. Llegas a la estación de la Fuerza Aérea, donde se desarrollará el proyecto secreto Montauk. Vaya, ¿quién lo diría? Estoy aquí. Entras a un salón espacioso, te sientas junto a tus compañeros en unas sillas especiales y conectan unos cables a tu cabeza. Comenzaron a hacer una serie de experimentos para entrenar a los participantes en el control mental de seres humanos, animales y otras formas de vida del planeta Tierra. También trabajaban en ti y en tus compañeros para conseguir hacer viajes en el tiempo, crear agujeros negros y abrir canales hacia otras dimensiones. Había un bolígrafo en la mesa, gracias al entrenamiento ahora eras capaz de mover casi cualquier objeto con tu mente. Estaba a punto de finalizar el proyecto, tu misión había concluido, así que aplicaron la represión de los recuerdos en las mentes de los que fueron parte del experimento. Volviste a casa y no podías recordar lo sucedido, aún así, las noches eran infernales, no podías dormir. Fuiste a terapia, solo así lograste recordar lo que viviste en aquella misión secreta. Decidiste escribir un libro y así darías a conocer al mundo las investigaciones del proyecto. Incidente, el proyecto Montauk, Estados Unidos, 1943. Con el proyecto Montauk, Estados Unidos, 1943.